Desde que comenzó el gobierno de Indira Vizcaíno Silva, no existe comunicación con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y tampoco se han llevado a cabo las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad, como lo establece la ley para crear estrategias que permitan mejorar la situación en la entidad. Sergio Ochoa Rodríguez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, explicó que estas reuniones permiten establecer un vínculo entre las autoridades y la sociedad y así se les pueda dar solución a sus demandas. Las denuncias más sentidas de la ciudadanía, dijo, son los temas relacionados al robo a casa habitación, violencia intrafamiliar, acoso o violación, crimen organizado o cuando son testigos de algún hecho violento. Karina Solano, Meganoticias.